que vienen atravesando cada una de las experiencias que vamos planteando nosotros y las que plantean ustedes y más que nada estas particularidades de cómo se vive nuestro trabajo docente en cada una de las comunidades en las que estamos porque digamos, esto nos pone a pensar y a reflexionar y a ponernos a situarnos es decir, ¿qué entiendo yo por interculturalidad? ¿qué abordaje le doy yo a esa interculturalidad? porque sucede, así como planteaba la compañera en muchas escuelas de comunidades mapuche no se tiene el mismo sentido y significado de lo que se interpreta por interculturalidad además, nuestro sistema educativo pasando por todos los niveles te corta ese abordaje que vos haces de interculturalidad o que no puede ser que en una misma comunidad mapuche que tiene escuelas primarias, jardín primaria, secundaria cuando sale del primer al secundario ese intercultural no existe cuando es una escuela secundaria que está dentro de una comunidad mapuche eso tiene que ver con el sistema y eso es lo que nosotros planteamos desde este congreso romper con esas cuestiones para poder llevar adelante una pedagogía en la superdora que tenga que ver con esto con el respeto a las diferencias cuando hablamos de diversidad no hablamos de diversidad sexual hablamos de esta diversidad que es la misma diversidad que nosotros encontramos en los lugares donde planteamos nuestro trabajo docente esa es la función que nosotros tenemos y fíjense, no es cualquier función ni cualquier trabajo ni cualquier tarea estamos nosotros decimos estoy formando estoy construyendo ese conocimiento y le estoy dando la posibilidad de abrir o de cerrar la puerta y fíjense con cada una de estas experiencias la cantidad de cosas que ponemos en juego la cantidad de conceptos la cantidad de estrategias que ponemos en juego para llevar adelante esta propuesta que nosotros decimos cuando planteaba el compañero de la escuela del norte en la escuela albergue estuvimos trabajando un montón de tiempo para llevar a los chicos a conocer el mar a nosotros nos pasó en algún momento en una comunidad más mucho tres años estuvimos trabajando y lo logramos hacer y esa fue para nosotros la experiencia más maravillosa y para esos nenes y esas nenas cuestiones que nunca se habían imaginado ¿verdad? disculpame disculpame mi interés ehm Miguel eh así con esta cuestión de los tiempos eh se tiene que retirar porque su vuelo sale ah pero no yo que estaba acá si yo no una pero bueno me llamo ah esto es más serrano bien porque yo solo quería saludar a nuestros compañeros de hacer el pase felicitar a la necesidad de aquí de aquí por esto por promover esta movida que donde también se pone en tensión en estos debates pedagógicos y yo voy a ser muy importante con los relatos y la invitación nuestra como organización sindical es pensar justamente hablamos con los compañeros coordinadores del taller esto de pensar en la complejidad de nuestro trabajo docente que muchas veces bueno efectivamente hablamos de las prácticas de las prácticas de las prácticas nosotros no nos ponemos a reflexionar acerca de las prácticas pero decimos que la práctica es el espacio y tiempo en el que se manifiesta lo más complejo que para nosotros que lo que tenemos que reflexionar permanentemente es que el trabajo docente porque lo entendemos como una una construcción tridimensional decimos siempre al sindicato porque el trabajo docente no es solamente las condiciones y el salario sino la construcción del puesto de trabajo evidentemente las características del puesto de trabajo en la escuela rural no es lo mismo que en la escuela rural entonces bueno eso condiciona el trabajo docente el puesto las características y también la escuela la institución educativa no es la misma en la ruralidad que en los países de la construcción local entonces esas características también imprimen una forma de trabajar y lo otro que somos trabajadores del conocimiento y la cultura si con algo lo trabajamos los maestros con el conocimiento y la cultura y en ese sentido no podemos pensar ninguna de esas tres dimensiones de forma fragmentada desde la cuestión de la interculturalidad cómo construimos conceptos categorías con la comunidad alrededor de la idea de la interculturalidad tiene que ver también con no separarlo de las condiciones de trabajo que tenemos de las características de la escuela en la que trabajamos en las comunidades en las que se desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje por eso la propuesta es de que creo que desde ayer un granito de Arreira más en esta propuesta de reflexionar sobre el trabajo docente pero no que otros reflexionen sobre lo que hacemos sino que seamos nosotros mismos los que pongamos atención esto que se ve en la práctica pero que la práctica sería la puntita del iceberg de lo que es mucho más profundo y complejo que tiene que ver con las características del trabajo docente por eso nosotros militamos esa categoría desde el punto de vista teórico y político si queremos que haya investigaciones acerca del trabajo docente no de la práctica el trabajo lo podemos ver en la práctica pero la reflexión profunda es sobre el trabajo porque si no se analiza la práctica sin tener en cuenta las tres dimensiones en su conjunto y en ese sentido también lo militamos políticamente porque hablar del trabajo también nos posiciona de una perspectiva de clase porque es un trabajador y que seamos los trabajadores los que reflexionamos acerca de nuestro propio trabajo y que no sea algo intelectual o en todo caso un diálogo con un intelectual o con una academia reflexionar juntos sobre el trabajo pero desde la perspectiva de clase de trabajador porque además nuestro trabajo si produce algo es un conocimiento si nosotros producimos conocimiento con espíritu entonces la reflexión sobre ese conocimiento está bueno que le hagamos nosotros también desde la perspectiva de trabajar y como dicen todos los autores queremos ser sujetos queremos determinar el currículum lo que que otros contribuyan el currículum nosotros somos simple aplicadores como el caso de las pruebas aprendentes y bien ahora que otros la pensaron y nosotros la vamos a aplicar ni siquiera la vamos a evaluar o por lo menos apropiar son malísimos los resultados que van a arrojar porque son cruces sobre 24 preguntas imagínate 24 preguntas serán las mismas preguntas las que tenemos que hacer para un pibe de una escuela primaria del centro de Nauquén que de una escuela rural de la que ustedes hablan saldría de mí como ver esa pregunta será tan significativa para los pibes que viven y que habitan con ustedes que están defendiendo pero la verdad que sería algo que demuestre lo perverso de estas pruebas homogéneas es la ruralidad donde pasan las cosas totalmente distintas donde pasan otras cosas entonces bueno desde ahí es que celebramos este espacio agradecemos a los compañeros la apertura de este taller para la reflexión y la producción porque además yo me voy tomando por mail porque lo escribí la experiencia en mi cuaderno para dejarla en todo caso tomando por mail si después estos materiales los significan se ponen enviando bienvenido este espacio en este tiempo así que disculpen compañeros me tengo que ir y bueno nos vemos en la próxima gracias gracias Gracias.